¿La presencia de Paco Moncayo es una jugada política de la Alianza Integración Democrática e Izquierda Democrática para hacerle reflotar a René Yandún, que está cayendo en las encuestas? No, no, no para nada. El general Paco Moncayo tiene una confluencia de diferentes sectores políticos y ciudadanos, no olvidemos aquello. Se hizo una alianza nacional donde está la Unidad Popular, está Pachacuti y obviamente está Izquierda Democrática. Más bien, este es un movimiento ciudadano a través del liderazgo de Paco Moncayo, donde están abiertas las puertas para todos los sectores políticos y también aquellos sectores que confluyen en una organización de clase. Él viene a conversar con todos los ciudadanos del Carchi sin excepción. El presidente de los ecuatorianos, que lo va a hacer Paco Moncayo, según el análisis que incluso lo hace Blasco Peña Herrera Solá, es el presidente de todos los ecuatorianos, no de un color ni una bandera política. Él manifiesta, mi color es la bandera tricolor nacional, es decir, Paco Moncayo es presidente de los y las ecuatorianos. ¿Cuál es la agenda que cumplirá Paco Moncayo, licenciado Ruiz? Sí, Diego, el día de hoy en la noche llega al Hotel Flor de los Andes, va a tener en la noche una reunión de análisis político y el día de mañana, muy temprano, estará a las 6 y 30 de la mañana en Radio Tulcán, en el Sistema Radial del Norte y también estará aquí en el Canal del Pueblo. Con usted, Diego, mañana tendrá la oportunidad de preguntarle cuáles son sus propuestas, las perspectivas de desarrollo para nuestra zona norte y para el país. Luego tendrá igual una entrevista en Cachicable Televisión Radio Fantástica. A las 8 y 30 tendrá un desayuno con todos los medios de comunicación, una rueda de prensa en el mercado de sepia, donde igualmente todos los medios de comunicación... ¿Y les autorizaron el uso del mercado de sepia? El mercado de sepia es un mercado del pueblo. Yo pienso que no se puede pedir permiso para ir a servir un desayuno o un almuerzo en un mercado, pero a veces, como usted lo manifiesta, los permisos no caben para ellos. Sin embargo, la ciudadanía tendrá la oportunidad de estar presente en el mercado de sepia con el futuro presidente de nuestro Ecuador, el general Paco Mucay y ustedes, los medios de comunicación, que son los canales para transmitir al que está atrás de la pantalla y al que está atrás de una radio y recibir el mensaje de ida y vuelta de este canal abierto, como es los medios de comunicación. Luego de este desayuno con los medios de comunicación, el mercado de sepia, realizará una caminata con un contacto permanente, objetivo, directo, con los compañeros taxistas, con los cambistas de moneda. Estará en el mercado popular, conociendo de la fuente cuáles son las preocupaciones, cuáles son los objetivos y cuáles son las propuestas que tienen los diferentes sectores en relación a lo de la canasta fronteriza, en relación a la crisis económica que está atravesando nuestra provincia dentro del ámbito comercial. Igualmente estará en el mercado San Miguel y en el mercado central. En el mercado central, a las 12 horas 30 minutos tendrá un almuerzo, e igualmente luego a la 1 y 30 de la tarde, 13 horas 30 minutos, en el Colegio de Arquitectos tendrá la oportunidad de tener un conversatorio con todos los gremios, con todas las organizaciones sociales del transporte, de los comerciantes mayoristas, de los comerciantes minoristas, de los maestros.